Me encuentro en el primer piso de Espacio Cabrales, en la inauguración de una nueva muestra. Comienza noviembre y ustedes saben que todo este mes van a poder venir a este lugar para disfrutar las obras de María Luisa Riva. Ella saca unas fotografías increíbles y de la artista plástica Delia. María Luisa, ¿cómo le va? Muy bien, encantada. Muy contenta de estar acá exponiendo en un lugar tan lindo. ¿De dónde son las fotografías? Es una reserva de guaraníes en la provincia de Misiones, cerca de Cataratas. ¿Cuándo las sacó? Hace como tres años, sí. Bueno, fue una excursión, así que las fotos son instantáneas, pero muy coloridas porque la tierra es roja. Y la gente muy dispuesta, gente muy amable, así que pude registrar buenas fotografías. Hace mucho que estoy en la fotografía y tengo títulos nacionales, internacionales y expongo siempre. Y además pertenezco a la Peña Fotográfica Marplatense, que somos un grupo de fotógrafos aficionados y profesionales que nos reunimos, exponemos, viajamos. Sí, muy bien. Ah, mire, qué lindo. Bueno, ahora voy a hablar con Delia, ella es la hija. María Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida a Magas y Mujer. Muchas gracias, gracias por venir. Bueno, contame un poquito, hoy toda tu muestra es de pinturas. Bueno, es una serie de pinturas que surgieron a partir justamente de fotos de mi mamá. Hace como diez años empecé a meter la fotografía en las pinturas y empecé con las fotos de ella. Entonces, bueno, como ahora me invitó a exponer, aproveché para hacer como un resumen de algunos trabajos que hice con sus fotos. ¿En qué trabajas? ¿En acrílicos? Sí, sí, yo estudié artes plásticas y, bueno, pintaba con acrílicos hasta que empecé a mezclarlo con las fotos. Por lo general tengo una visión un poco ecológica. Gracias, Delia. No, de nada, gracias. María Luisa, ¿quiere invitar a toda la gente a venir aquí a Espacio Cabrales? Bueno, encantado. Bueno, me dirijo al público que le interese la fotografía y la pintura. Estamos exponiendo en el Espacio Cabrales, en el local de venta, arriba. Y son fotos de una reserva indígena de los guaraníes y mi hija, en base a fotografías mías, pinta, continúa la obra en un marco. Bueno, si les interesa, los esperamos. Hasta fin de mes está abierta. Gracias. 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 María Ángela. María Ángela, ¿por qué ella se ocupa de organizar este espacio de arte? ¿Cómo estás, María Ángela? Bien. Muy bien. Gracias por contar con la presencia de ustedes. Bueno, contame un poquito, ¿cómo es la casita? ¿Por qué se llama así? La casita, inicialmente, era el atelier de Richard Hall, que era un pintor que se ocupaba de hacer autorretratos y se ocupaba de hacer retratos de la aristocracia bonaerense. Él, durante la temporada veraniega, venía acá y la gente que veraneaba en Mar del Plata, él se ocupaba de hacer sus retratos. Por eso, la pintura de él son, por excelencia, retratos de un montón de gente. María Vos, qué lindo. Hoy conocí algo de la historia de esta casita que no sabía. Ahora, contame de esta muestra. Bueno, esta muestra es del doctor Martín Mesa, que es neurocirujano. Por eso, él hizo sus manos, que son, la verdad, que es una obra maravillosa. Es lo que, obviamente, lo que él necesita para trabajar, es su metida en la vida. Y él no está presente hoy, justamente, porque tiene sus compromisos. Pero tiene una preparación increíble. La verdad que sus obras son excelentes, como habrán podido observar. La verdad que sus obras son excelentes, como habrán podido observar. Fíjate incluso el rostro aquel. Es una belleza. Es material muy duro para trabajar. Y lo hace con una perfección no muy común. Realmente es excelente. ¿Y las otras qué? Yeso. Sí, mármol. Ah, mármol. ¡Gracias! Esta obra va a estar hasta el día 26 de noviembre inclusive. Además, quiero que le cuentes otra cosa. Este es un espacio de arte que se brinda a todos los artistas. A toda la comunidad marplatense en forma gratuita. Esporádicamente se invita gente del exterior y de Buenos Aires. Pero generalmente son marplatenses. Si se quieren comunicar con vos o presentar sus obras, ¿cómo deben hacer? Contactarse con Cabrales, pero de la calle Rivadavia, en el horario de la tarde, en el horario vespertino, que siempre me van a encontrar, pedir, preguntar por mí. Y bueno, obviamente van a tener que esperar un tiempo lógico, presentarme los currículums, fotografías, lo que fuere de su obra. Y se selecciona la obra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dentro de lo posible se selecciona. Bueno, María Ángela, muchas gracias por la nota. El artista hoy no ha podido estar presente. Es una persona, es un neurocirujano que está muy, muy ocupado. Exactamente. Es una persona muy ocupado, con muchos compromisos. Así que, si bien él inauguró el viernes, hoy no puede estar presente. Pero la tuvimos a ella. Qué mejor para que nos explique, que además nos cuente acerca de esta casita que yo no conocía la historia. Un placer tenerte en Magas y Mujer. Gracias. Gracias, Cristina. Gracias por estar siempre. Muy atentos. Música